Chivita cordillerana y el centro musical Luzuriaga para todas las provincias de la región Conchucos y del Callejón de Huaylas Eres mi ancash noble y hermosa, de provincias que la conforman Eres orgullo de nuestra patria, por tus nevados y tus paisajes Eres orgullo de nuestra patria, por tus nevados y tus paisajes Noche de estrellas, cumbres nevadas, por tu laguna de Yanganuco Eres tan bella y acogedora, que la prefieren los extranjeros Eres tan bella y acogedora, que la prefieren los extranjeros Callejón de Huaylas y los Conchucos, de gente noble y de progreso Siempre te añoran ancash querido, tratos, recuerdos, guardas por siempre Siempre te añoran ancash querido, tratos, recuerdos, guardas por siempre Hoy te canto tierra mía, con orgullo para siempre Bailaremos, cantaremos, al compa de las chuscadas Hoy te canto tierra mía, con orgullo para siempre Bailaremos, cantaremos, al compa de las chuscadas Hoy te canto tierra mía, con orgullo para siempre Bailaremos, cantaremos, al compa de las chuscadas Hoy te canto tierra mía, con orgullo para siempre Bailaremos, cantaremos, al compa de las chuscadas Baila, baila, predio, tarola, chacas, san luis Aranancashina, con el centro musical de Usuriaga y tu chinita Baila, 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 bail